Sí, 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 pero tenés que invocar dos, porque somos tres. Ah, pero te da a elegirla. Me parece que te dan los primeros dos Jeeps. Dale. Creo que te dan los Jeeps. Tenés que sacar dos, boludo. Súbanse ustedes a este y yo me voy en el segundo. Invocame otro, Lenat. Ahí está. Mirá, mírenme, mírenme. No, para, para. Porque no vas a poder cruzar. Veníte, veníte, veníte. Miráme, miráme cómo hago. Mirá. Dame la tienda a mí. Dame la tienda a mí. Dame, 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 dame. No, se van a caer, boludos. Tenés que usar el turbo. Si no, se van a caer, boludo. El turbo, no sé, yo con el control es el right button. No sé cómo es el teclado. No se caigan, putos, eh. Dale. Dale. Pero date impulso antes, boludo. O sea, date distancia para subir la rampa. Ponete recto y el turbo apretalo en medio de la rampa. O antes. Podría ser, pero no lo haré. Aunque por ahí, ¿verdad? ¡Vamos! La dignidad. ¿Cemental del culo? Y ahora me dejaron atrás, putos. ¡Vamos, rápido, flaco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, bien! ¡Vamos! Tomá, 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 papá, papá, papá. No, qué juegazo que es esto, boludo. ¿Viste lo que dijo? ¡Eh! ¡Pisalos, boludo! ¡Los podés pisar! Los podés pisar, los pides pisar a los bichos. ¡Ja, ja, ja! Pará que está muy adelante, boludo. ¿Cuántos hay, boludo? ¡Spawné una bocha! ¡Spawné un montón, viste! ¡Te llevabas uno enganchado en la rueda, boludo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los pájaros, los pájaros, guarda! ¡Pájaros de mierda! ¿Qué hacéis, boludo, haciendo para adelante y para atrás? Podés ir recto y listo, boludo. ¡Mové la torreta! ¡Ja, ja, 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 ja! Pará que yo lo activo. ¡Dale! Nunca entraréis en Sanctuary, ojos rojos. ¡Ah, espera! ¡Más en busca de la cámara! ¡Un momento! ¡Roland quería hablar contigo! ¡Deja que le... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro! ¿Lo ves allá? Allá había una... Ah, bueno. Sí, a mí también. Pero no gastes Itaca, boludo. Gastás con una pistolita, algo barato. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Querés manejar bola más? No, no. ¿Ahora qué hacemos? Y ahora... No, digo... Hay que encontrar el Cabo Rice. Es por acá atrás. ¿Te acordás cómo era? Ah, sí. Era re lejos. ¿Te acordás? ¿Querés manejar bola más? ¡Pará, pará! No, escuchame. Pará, escuchen. Vamos a una plataforma que le genere un tercer auto y vamos los tres en... Uno en cada auto. No, no te dejo. No te dejo. Sí, pero... No te dejo disparar, eh. Acá hay otra plataforma. ¿No te deja? Sí, pero no te deja. ¡El guapo! Te deja a dos. Os recuerdo que no tenés que preocuparnos de esos terremotos. Bueno. Con cada temblor mis excavaciones se acercan. No es por ahí, putos. Para libertad, al orden y a la seguridad para todos nosotros. Sí, 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 para arriba. Pará, boludo. No es que salga. Pará, boludo. ¿La viste la que me mandé? Sí. ¿Dónde están, boludo? Estoy viendo cuál es el... El curvo, ¿eh? ¿Lo podés pisar, boludo? ¿Los pasás por arriba? Che, eh... Cuando vos no estás arriba de una... ¿Qué haces? Y te acelera la... ¿Te acelera con todo? ¡Ah! Es la de tirar granadas en mi caso. Ah, entonces debe ser la G. A ver. ¿Es? Es la G. Bueno, dale. Veníte, que es por acá. No, no. No, no. No, no. No. A ver, te ha apartado, cabrón. Te lo llevaste repuesto Bueno, podemos seguir No es acá el objetivo Si, es algo que está por ahí Es una cajita Agárralo, ahí lo tenés Es más adelante ahora Bueno, escuchen Ahora es todo Todo por No me acuerdo cómo era que se accedía Creo que es por acá, te dejé pegar toda la vuelta Creo que sí No, no ¿Sabés qué? No Vamos a la izquierda No, podemos ir Escuchame Hay una forma que es La forma más recta Tenemos que ir a pie Porque es pasando por acá, mirá ¿Ves mi autito? Es por acá Bajamos y vamos a pata Dale, dale, dale Con la B Bueno, yo lo juego con controlador Con el Steam Controller ¿Dónde están? Vamos Go, go, go Es todo derecho Todo derecho por acá Se llena de gente Tirá la torreta, boludo Sí, tenés razón Igual no hay muchos Mirá No, pensé que eran más Yo tiré el modo Furia al pedo, boludo Alta shotgun Yo con el sniper El sniper de cerca Aniquila Acá Acá hay un par de enemigos Voy a meter shotgun Voy a meter shotgun yo también, boludo Qué bichos molestos Comela Comela Sin él Sin él Sanctuario Está indefensa Lleva a ese núcleo De vuelta Vale, vení Mira Say hello to my little friend Bueno, ahora Creo que hay que volver Sí Tenemos que volver un poquito Y después pegamos una vuelta Síganme Es por acá Es por acá Acá hay que pegar la vuelta No hay que ir a los autos todavía Es acá nomás Uh, esta parte es buenísima Está hasta las pelotas de gente Sniper Y escuchan Equipo en Granada Pará, palomico Palomónico Yo tengo la torreta Sí, pero yo tengo el sniper ¿Vos? ¿Están todos listos? Sí, yo también tengo sniper Bueno, vamos ¿Quién da el primer shot? ¿Tenés alguno? Listo ¿Qué fue eso? Uh Oh Tiran granadas Eso está pasando Los están poniendo con granadas ¿Quién es el que tira granadas? ¿Dónde está el hijo? Asomate puto Asomate que te pegue un headshot Ah, no te asomás Se lo mandé por fax Boludo De ese balazo Sí, sí Es el plan de todo el juego Matarlos a todos Guarda, guarda, guarda Arriba, arriba, arriba Están arriba, están arriba No, no puedo creer ¿Te mataron? Estoy por revivir Ahí está Ok, maten a esto Yo voy a pegarle al hijo de puta Que está arriba Que nos está bombardeando mal Con razón Uy, la... Uy, ahí lo vieron Tengo algo para vos Puto Uy, me la cumpo ¿Dónde estás? ¿Podés? Voy, voy, voy Ah, reviviste, reviviste Listo Yo estoy... Me autopuse un poco con una granada Pero estoy bien, estoy bien Voy a cambiar ¿Podés? Guarda, guarda, guarda ¿Podés? Venite con nosotros, boludo Porque te vas a morir Uh, ahora murió Lamas Voy, voy, voy Si no... Ahí está Ahí me está reviviendo Genial Ahí me está reviviendo Alguien me está pegando, boludo De atrás Fuck ¿Dónde estás, hijo de puta? Dejá acá que lo mato Ay, boludo Matalo, matalo Y... Pero ahora morimos los dos Vení, vení Vení, Juampi Yo lo maté justo Voy, 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 voy Después de disparar a cosas Para ir a la vez ¡Ah! De pedo, boludo De pedo ¿Dónde está el hijo de puta? Acá está Está abajo en la escalera No, no, hay uno abajo Abajo, abajo Este hijo de puta Lo veo... No, acá Pará, boludo Que me estoy muriendo Me tiró una granada Help Me muero Dale, dale, dale Que me muero Sí, sí, sí Yo le estoy matando, boludo Justo Pará que voy a cambiar de arma, boludo Porque el... La Itaca no está tan buena Como pensaba Ah, me había confundido Itaca Me había confundido Itaca, boludo Comela Uy, boludo Comele, hijo de puta Buenísimo Che, estamos todos Estamos todos golpeados Vení Pero, escuchame Juanpi, mirá dónde estás, boludo Volvé Yo estaba donde estaban ustedes No, no estás donde estábamos nosotros Estás tres pisos más arriba Y los otros dos abajo, boludo No, mirá dónde estaba Y bueno Pero estabas re lejos Te acabo de ver Putón Dale, vamos Con razón Nos morimos siempre, boludo Yo también estaba muriendo Y por eso Salamin En equipo Jugada en equipo Dale, dale Vamos Acá abajo no hay más ítems No Parece que no ¿Dónde está el objetivo, boludo? Camión de gasolina Che, alguien tiene un arma Que no sea Una escopeta Eh Falta un nivel Pero qué arma A ver, pará Yo tengo pistola Pistola Una escopeta Tengo una pistola elemental ¿Te sirve? Sí, dame cualquier cosa Porque con esto no le pegaba a nada ¿Cómo te lo...? Tiene un retroceso altísimo Veníte ¿Dónde estás? Vení, vení Ahí estoy yendo para vos Dale, dale, dale ¿Qué querés? ¿La pistola con daño elemental? Apretá de X Mantén presionado de X No Y ahora te pide B Entonces yo te doy Eh Esperá que te doy La de daño elemental ¿Querés? La de daño elemental Sí, dale, dale Con esa Esperá que te doy Una más que tengo A nivel 11 A ver A mí me falta igual, eh Listo Ah, podés jugarlas en un duelo Las armas, ¿viste? Esperá A ver Ahí está, ahí sí se ha cambiado Me levanto Buenísimo Las opciones me zumban el lóbulo de dentro El lóbulo Todavía no la puedo usar Pero no importa Me puse otra pistolita Pensando bien Entre la pistola Y la La Itaca Prefiero la Itaca Bueno, ¿listo? Sí ¿Listo? ¿Y el objetivo ya lo agarramos? Sí Listo Bueno, hay que volver No hay un auto para volver Tenemos que ir al auto Tenemos que ir al auto Que dejamos allá ¿Te acordás? Yo cuando activo la habilidad Banqueo a Mike Cuando activo la habilidad El tipo sale corriendo Pero esprintando como un loco Claro Ahí está Me voy a la mierda Vamos ¿Te pasa que yo cuando la activo Y mato a alguien con melee Me recupera toda la vida? Sí Lo vi Por eso vení zafando bastante, boludo Claro Y se mueve rápido, ¿no? Cuando se está muriendo igual O queda medio muerto como el nuestro No, no, no Si yo agarro y pego Si empiezo a pegarle a los enemigos En ese estado Morriendo con el hacha Sí Si mato a alguno Me recupero la vida Me entera Ah, mirá ¿Quién se subió? ¿Qué grande lama? Mi torreta oficial Bueno ¿Para dónde vamos? Pará Tenemos que volver Ah, tenemos que volver Sí, acá Listo, vamos Pasa que estoy viendo la ruta Cómo ir ¿Vos ya te fijaste? Sí Ya estás Ya estás a 18 kilómetros de distancia, boludo Pero, puto No te No te separes, gay Si no lo soportes Esto podría ser una de orden Ya te vas Solo debéis entregaros Y prometo que vuestras muertes serán rápidas ¿Os gusta mi discurso? ¿Dónde está? Ya murió No, no ¿Dónde está el enemigo? Listo Vamos por ahí Dale Sí, sí, sí Es por ahí Sí Acá nos abren la puerta ¿Roland ¿Eres tú? Ah, eres quien va Trase la cámara Entra rápido El comunicador eco de Roland Se ha parado Necesitamos tu ayuda Y abrí la puerta No, no Ni quiere entrar Ni quiere entrar Debe estar sin ganas De jugar Qué pajerto, boludo Está buenísimo esto No, se desconectó ¿Se conectó? No, se desconectó Por acá, por acá Ah, cierto Tenemos que poner la batería ahí primero Después entramos acá en la puerta Los espero ¿Acaba? Sí En la torrecita Sí Ahí está Que se activa acá el de la ciudad Es buenísimo Mirá qué flash Oh Qué flash, boludo El escudo El escudo de la ciudad Terrible Bueno, ahora vengan Sé que entramos acá en la ciudad No El rifle que agarré Agarré un rifle raro No sabés lo que está Sí ¿Sniper? Sí, sí, sí Qué guay Sí Tómatelo con calma Jack no se va a ir muy lejos ¿Ciento cuánto? 125 Buenísimo El mío hace 104 Pero consume dos Cuidado Busca cámaras También hace ráfaga de disparos Che, pará Se olvidaron de hacer algo Hay que hablar con el Sí Bueno, andá a hablarle Le pago a Lamas Buenísimo Che, alguien subió a nivel Lamas Lamas Le beliaste Ponete la habilidad Entra ahí Entra Andá altaviando Al lado de las armas Tenés la de las habilidades Aumenta el daño De armas de fuego Y de cuerpo a cuerpo Esperá Juanpi No lo No desbloqueé todavía Que está leveleando Ya está ¿Listo? Ah Casi te ha sido un duelo Juanpi El comandante Roland Nunca regresó De su misión De reconocimiento secreto Dejó instrucciones Muy concretas Para esta contingencia Que tú nos puedes Que bueno Boludo Hasta acá había llegado Yo Voy a grabar